¿Tú lees? ¡Es verdad! Eso dice Darwin Vargas Acabado de llegar A la puerta de la cantina La va a apagar, la va a apagar Ese no se agacha, primo No, señor Y la apaga Eso dice Darwin Vargas Aquí nadie es como yo Cuando llego a una fiesta La pago yo, la pago yo ¡Vivo! ¡Vivo, vacacito! ¡Ey! ¡Provectico! ¡Qué compadre! ¡Hasta de Darwin Vargas Acabo de llegar ¡Hasta de Darwin Vargas Acabo de llegar! ¡A la cantina la va a apagar! ¡A la cantina la va a apagar! ¡La va a apagar! La vamos a poner ¡La va a apagar! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡El deputado Pablo Cías! ¡Huepa, huepa! ¡Ay no es mi barga, cuando llego! ¡Ay no es mi barga, cuando llego! A la cantina, lo pago yo A la cantina, lo pago yo La pago yo, la pago yo La pago yo ¡Ay no es mi barga, cuando llego! ¡Uh! ¡Ay no es mi barga, cuando llego! ¡Eso es! ¡Ay no es mi barga, hombre decente! ¡Ay no es mi barga, hombre decente! ¡Ay no es mi barga, hombre decente! ¡Ay no es mi barga, cuando llego! ¡Ay no es mi barga, cuando llego! ¡Ay no es mi barga, cuando llego! ¡Ahí estuvo el rojo! ¡Ahí estuvo el rojo!